Es molesto por lo de tu nueva colorina, digo, la señora, ah, perdón, la señorita. ¿Cómo me gustaría romperte las narices, Iván? No me importaría si firmas el cheque. Voy a invertir por mi cuenta. ¿Tú vas a trabajar solo? Sí, por eso pido una buena suma. Haberlo dicho antes. Adiós. Oye, ¿por qué firmaste tan rápido cuando te dije que era un negocio mío? Porque tú acabas de darme la solución. Mañana le diré a Germán que nos haga un balance hasta el momento. La mitad es tuya según testamento. Y la otra de mi desaparecido hijo. Sí, eso lo sé. La mitad. Debió ser todo. Y si no encuentro pronto a esa mujer y a su hijo, perdería hasta mi mitad, ¿no? Exactamente. Pero no perderás mucho. Mañana, después del balance, o pasado mañana, puedo girarte todo el dinero que tú quieras hasta completar tu parte. ¿Palabra? Recuerda que una vez que te gastes tu capital, ya no seremos socios. Ya me cansé de cuidarte el porvenir. ¿Y crees que así te desligarás de mí? Por lo menos de la voluntad de Alba, que no debió dejarte un solo centavo. A mí no, claro. Pero a tu hijo sí. A Ami también. Que solo sirvió para intrigarla. Y también te deja dinero a ti. Y si Colorina no aparece pronto, a todos les toca dinero, menos a su hermano. Eres un cínico sin remedio, Iván. A veces pienso que a tu hermana no la mató la enfermedad, sino tú. Y ahora, por favor, márchate. ¿Cómo sufres cuando me das dinero? Ahora estoy muy dichoso. Vuelve mañana, ¿eh? Te podré dar más. Gracias. Generoso. ¿No vas a anotar esa cantidad? No hace ninguna falta. Gustavo Adolfo, aunque me des mi parte, no olvides que queda una deuda pendiente. ¿Una deuda? Yo no te debo un solo centavo. Me debes varios años de cárcel. Y vaya si serán caros. Muy caros. Los vas a pagar. Laisa, te traje tu café. No quiero verte. Ay, no te enojes. Después de todo, vine. Ahora... Y con un sueño. Ahora no te necesito. Anoche sí. El café está rico, rico. Toma un poco. Yo misma lo hice. Me encontré con unos amigos. Bebimos y no me di cuenta. Ay, me quedé dormida atrás de la barra. Matías me dejó ahí toda la noche. Menos mal que hacía calor. Te he dicho mil veces que Matías no te quiere. Ay, Matías es bueno, bruto, pero bueno. Hoy traspasa el negocio y me va a dejar aquí. Quinta, tú eres una buena mujer. Una buena amiga. Nos ayudas a todas las muchachas aquí. Porque no dejas de beber. Oye, vine a darte un consejo. No, que me lo des tú. Porque no has de oírlo si es gratis. Gratis. A mí el licor me está matando. Gratis. ¿Pero por qué quieres morir? Porque llorabas tú anoche, ¿eh? Eso es más importante. Eres joven. Te aplaudieron mucho. ¿Puedes llegar? Llegar. ¿Llegar a qué? Ay, pues a ser estrella. A merecer este camerino. Antes que contraten a otra. De todas las nuevas, tú eres la mejor. Rita, ¿tú crees que esto es por venir? Te miro y pienso que tú eres como mi futuro. ¿Eso lo oí hace años? O me parece que yo fue quien lo dijo. No sé, ya no me acuerdo. Bueno, bueno. ¿Qué pasa con ese hombre? A ver. No lo veré más. Oye, ¿y sabe que estás aquí en esto? No. No se lo imagina. Es un muchacho muy decente. Estudia medicina. Su madre es toda una señora. Sus hermanos estudian. Nada. Que cometí una tontería. Es decente. Decente. ¿Por qué viste bien? Pues mira, aquí en este mismo camerino, un hombre muy decente, un caballero de Joquel. Bueno, ¿qué te estoy diciendo? Es una historia antigua. ¿Por qué no le dices la verdad? No. No podría. Entonces vuelve a tu casa. ¿A mi casa? No. Jamás. No quiero ver los ojos de mi padrastro. Prefiero pedir limosna en la calle. Oye, después de todo, este es un trabajo. Nadie te obliga a beber ni a tener amores con los clientes. Tú eres un artista que está empezando. Nadie sabe. Puede que de aquí te vayas para arriba. Esto es solo el principio. ¿Y tú por qué llegaste a esto? Yo. Porque no me quedé demasiado tiempo porque me gustaba esta vida de fiestas y de amigos y de licor. No, no es lo mismo. ¿Sabes? Un día, unos infelices me chiflaron. Me echaron para adentro cuando cantaba. ¿Sabes qué me dijeron? Vete, borracha. Estás acabada. Vete. No. ¡Ay, déjame! Te digo que no, cuéntala. Nunca más voy a volver a hablarte de tu pasado. Te hace mal. ¿Pero qué es lo que piensas? Cuando piensas te atacas. ¿Quieres beber? Esto no te va a matar los recuerdos. Es mentira. ¿Y tú qué sabes? Estás empezando a vivir. ¿Qué sabes? Bueno, está bien. No beberé ya. Es temprano. Me queda mucho para la noche. ¿Fuma? No. No, gracias. En el cajón tengo. Llévatelas. Gracias. Me acostumbré a estos. Así fumo menos. Oye, cuéntame. ¿Te interesa el tipo? ¿Qué? Sí. ¿Con amor, amor? ¿De amor o solo de pasar un rato? Con amor, de amor. Entonces dile que trabajas aquí y guarda tu lana. Ay, deja eso del amor. Lana, dinero, dinero, dinero. Con dinero serás siempre una señora. Tú trabaja y guarda tu lana. Y olvídate del amor. La colorina perdió 10 millones de pesos por amor. Por un señor. ¿Y qué se ganó? Nada. Se fue de aquí. Más pobre que una rata. ¿Tú sabes por qué yo no me puedo levantar de esto? Porque me falta lana. Porque me falta dinero. El amor, ¿qué importa? La lana, la lana, la lana. Nada de eso que tú dices lo sientes. Tú hablas por hablar. Puede ser. Pero tú olvídalo. Y gana mucha lana. Con amor solo serás una pobre tonta. La colorina. Lo perdió todo por amor. Todo. ¿Atendieron a la señorita Mónica? Sí, señora. Nunca pensé que tan pronto tendríamos clientela, María. O es que gusta el negocio o la gente necesita comprar seguido. Apunta, por favor. El lunes buscaré más personal. Comunica solo a tus compañeras por si, no sé, quieres sugerir a alguien. Sí, señora. Con permiso. Pasa, María. Ay, Dios me está ayudando. Algún día me presentaría ante Gustavo Adolfo Almazán. Ante todos los Almazán para gritarles en su cara cuál es en verdad mi hijo. Para gritarles cuál es el hijo de Gustavo Adolfo Almazán. Difícil de responder. Tío, ¿usted sabe quién es la colorina? Colorina. Una edición de telenovelas.